Perdona, Leonardo Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar No me iba a pasar Yo no sabía Dile que si hablas Y yo que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será El amanecer Será nunca más Como olvidar su pelo Como olvidar su aroma Ya navega en mis labios El sabor de su boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traería su nombre Como en aquel verano Fuiste en el verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Ya navega en mis labios Ya navega en mis labios Y tu voz Y tu pasos Ya navegaran de mí No olvido la playa No olvido la playa Que te aca el viejo café Ya navega en mis labios Y tu voz Ya navegaran de mí Mis labios Y tu voz Y tus pasos Ya navegaran de mí Muchísimas gracias